Saludos chicos, ¿cómo han estado en todo este tiempo? Sé que ha sido un tiempo muy largo y en lo personal ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo sé que muchos en este canal no sabrán el por qué me he ausentado, yo creo que ya casi un mes o más de un mes incluso. Y pues tristemente todo se debe al fallecimiento, a la pérdida de mi padre. Este video ni siquiera pensé en las palabras que iba a decir porque este video es de un carácter o de un toque muy personal. Y sé que muchos de ustedes, como en las redes sociales, de hecho yo en las redes sociales estuve avisando lo que me estaba pasando, lo que estaba pasando conmigo y con mi familia. Y es por eso que a veces les digo que estén más atentos a las redes sociales ya que siempre allí les estoy compartiendo cosas más personales que no me gusta del todo compartirlas en este canal. Pero pues chicos, ha sido un mes muy difícil, muy duro, ha sido un mes que jamás lo voy a olvidar, jamás, ni nunca lo voy a olvidar. Perdí a mi padre y créanme que para el que solamente lo ha vivido sabe en realidad cómo se siente. Y pues estoy retomando las fuerzas para volver aquí con ustedes porque ustedes son también parte de mi familia. Ustedes son como mi segunda familia y quiero estar de vuelta en honor incluso a mi padre porque mi padre era un gran fan de este canal, era un gran seguidor de todo lo que hacía. Y pues en su honor estoy aquí de vuelta. Quiero contarles más sobre lo que ha venido ocurriendo en este último mes, en estas últimas semanas. Pues y quiero subir un video en mi canal personal porque ya que lo que voy a hablar y como lo he venido diciendo es de un carácter pues demasiado íntimo. Y solamente las personas que se dirijan al canal personal van a saber pues detalle a detalle, digamos que no todo porque pues todo ha sido muy fuerte. Pero sí gran parte de todas las cosas que tristemente me han venido ocurriendo y nos ha venido ocurriendo a toda la familia. Chicos estoy de vuelta y bueno yo creo que por aquí les va a aparecer un enlace para que vayan al canal personal y estarles compartiendo un poco más de todo lo que he podido vivir en estos últimos días.